hola muchachos cómo están espero que estemos bien y con buena energía en esta ocasión vamos a hablar cuál es la diferencia entre un tutorial a un curso profesional mientras voy hablando del tema les voy a mostrar cómo hice este personaje cómo llegué a este acabado a este resultado tan bello a través de la pintura digital sabemos que muchas personas acuden a youtube una plataforma grande y llena de oportunidades donde muchas personas buscan y quieren refugiarse con el conocimiento tan amplio que tiene millones de personas y que eso puede favorecer al beneficio de todos los seres humanos pero cuál es la diferencia real de un tutorial a un curso profesional cuando hablamos de un tutorial es muy parecido a un manual por qué porque explica algo mediante pasos sencillos cómo conseguir un resultado inmediato cómo hacer las cosas más rápido y múltiples opciones o posibilidades en cambio un curso te ofrece conceptualización porque se llega a ese resultado es más como filosofar como poder tener algo con un criterio más sólido en este caso que estamos viendo en pantalla podemos ver el resultado o el proceso de cómo se está pintando esta chica pero hay que analizar del por qué escogí esa gama de color porque hago ese tipo de trazos mirar si hay regla de tercios mirar las leyes de la gestal etcétera sé que son términos que a ustedes les parece algo que no entienden en ese momento pero básicamente cuando ustedes ingresan a una academia ustedes especializan aprenden entienden y aprenden a hacer críticos del arte no estoy diciendo que ver tutoriales sea malo ni más falta todos los hacemos nadie puede decir que no acude a tutoriales por qué porque sería una gran mentira hoy en día youtube es el auge del conocimiento muchas personas se sienten deprimidas y buscan cómo solucionar esa esa problemática a través de un tutorial de una persona que quiere explicar o quiere manifestar lo que siente y que puede ayudar ayudar a millones de personas por esto no le tengan miedo a decir que están aprendiendo de youtube pero como yo ya había visto tanto tanto tantos vídeos realmente chicos el verdadero conocimiento está en la naturaleza está en la experiencia está en la práctica en la felicidad entonces un tutorial siempre va de lo mínimo a lo máximo a que hoy que las personas aprenden desde lo más pequeño hasta las cosas más difíciles en cambio un curso profesional vas a aprender la experiencia de otra persona desde el punto de partida cómo arrancó ese proyecto y cómo lo finalizó cuando yo entré a la universidad no fue nada fácil ya que uno entra como primíparo y todo el mundo los antiguos lo miran a uno como si uno fuera un moco pegado en la pared perdóname la expresión muchachos pero es la verdad y eso pasa en todo en todos los trabajos ambientes etcétera pero sabe que la educación es la riqueza más grande que podemos tener porque poder pensar poder filosofar poder debatir poder conocer otras culturas poder socializar con personas que le pueden aportar a uno muchísimas cosas y todo eso es un complemento que hace que nuestro nuestras habilidades crezcan nuestras experiencias se transmitan a través de lápiz y muchachos cualquiera puede estudiar y más aún con la internet los tutoriales ayudan mucho para aprender diferentes técnicas pero no deja a un lado no dejen a un lado el tener más conocimiento aprender se puede meter una academia no precisamente a la universidad pero si a una academia armar un grupo de amigos y salir al parque a pintar poder hablar charlar sentir la naturaleza el conocimiento más grande está en la naturaleza poder pintar junto a los árboles sentir el agua sentir el aire porque anteriormente los grandes maestros de la pintura su inspiración era a través de la naturaleza no existía nada lo que vemos hoy en día ni la tecnología ni los computadores ni la internet nada entonces yo los invito chicos a que salgan del escritorio disfruten del ambiente que nos ofrece nuestra madre tierra de los mejores paisajes las mejores referencias están allá afuera podemos verlo acá en la internet pero afuera hay cosas que ni siquiera la internet están entonces todo esto es para que ustedes tengan en cuenta que los tutoriales o el curso o la diferencia pues realmente está en el criterio de cada uno simplemente aprendan vuélvanse como una esponja absorban todo lo que puedan pero también pónganlo en práctica porque si no jamás van a ver resultados la práctica hace al maestro si ustedes se los proponen y practican durante toda su vida en lo posible todos los días poco a poco van a ver resultados no se afanen no se desesperen no se obsesionen a mirar tutoriales por todo lado enfóquense eso es la educación no solamente la educación está en la universidad la educación está en sí misma en que ustedes mismos se pongan metas sean organizados no vayan al paso a paso pero si sean organizados eso era lo que les quería decir si te gustó el vídeo dele manito arriba y no olviden suscribirse y darle click en la campanita para que puedan recibir todas las notificaciones que realizo cada semana y una pregunta cuánto tiempo practicas a diario puedes comentármelo en los comentarios vale entonces chicos no es más espero que este vídeo les haya gustado y nos vemos pronto chau chau